Pasando a las sociales, como si fuera parte de una promesa religiosa, Mónica Ovalle realiza cada año con esmero una exposición de cuadros elaborados por ella misma, cuyo fin es ayudar a los más necesitados. Angelina López nos amplía esta información. Desde la imagen de la Virgen de la Alta Gracia hasta cuadros de tercera dimensión, son algunas de las piezas de arte que cuelgan en la casa del artista Mónica Ovalle, quien durante seis años realiza sagradamente su labor sin ninguna ayuda o patrocinio. Yo estoy haciendo un trabajo para personas necesitadas, que no tengo ONG. La ONG mía es mi esposo y yo. Toda mi vida la he dedicado a servir, a servir. Porque una vez dijo Juan Bosch, dando yo una niña, que él quería ser presidente para servir, no para servirse él. Y a mí se me grabó. Dice que Dios le dio el don no solo de pintar, sino también de enseñar a los niños y envejecientes a quienes imparte clases de manera gratuita. Pinto, doy clases de pintura a niños, estoy llevando niños a dibujar, después a pintar, le llevamos los materiales, le compramos cosas para que ellos jueguen, hasta chichiguas. Doña Mónica dice que desde niña se ha visto motivada a realizar labores humanitarios. Desde niña, yo creo que a los cuatro años ya yo pintaba y ayudaba a otro. Entonces, mi vida ha sido así. Yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo nunca, porque no me sentiría útil. Sus obras pueden conocerse a través de su perfil de Facebook como Mónica Ovalle y cualquier persona que desea apoyar esta buena causa puede comunicarse al número telefónico 849-209-0406. Les informó Angelina López.